1. Declara no culpable al alcalde Antonio Díaz Paulino de proferir frases difamatorias e injuriosas en contra del ciudadano constituido en querellante y actor civil, Pedro Jacobo Enríquez Paulino. Hechos previstos y sancionados en los artículos 29, 33 y 35 de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, por estar sustentada la acusación en pruebas obtenidas ilegalmente y en consecuencia le absuelve de los hechos punibles puestos a su cargo, conforme a los artículos 26, 166, 167 del Código Procesal Penal y 69.8 de la Constitución de la República. Bueno, yo pienso que es el fortalecimiento de la justicia y es el respeto al ciudadano. Pienso que no se esperaba más ante técnicos que tenía este tribunal especial y como sabemos que ellos son verdaderos técnicos, muy capacitados, iban a respetar siempre el debido proceso de todo cuanto a pruebas se refiere. Y nada, siempre sin odio, sin rencor, siempre trabajando por el municipio. Yo sé que los jueces en la valoración que hacen, les respetamos lo que es la decisión que ellos hicieron. Porque, como yo le decía a los abogados, ese DVD tenía que entregarlo la empresa Telenor. Ellos, los abogados, fueron para que se lo entregaran, no lo entregaron. Pero, ¿qué tenían que hacer los abogados? Hacer que los jueces pidieran, si con los abogados no se pudo conseguir ese DVD original, que por eso yo le encuentro razones a los jueces, porque si no era original, donde un principio que yo estaba oyendo que no era original, eso se podía esperar. Tal como ha manifestado el tribunal a través de la lectura del fallo, aseguran que usted no pudo demostrar en sus argumentos que existía una imputación contra el comunicador. Claro, porque con ese DVD, que no es lo original, yo fallo, yo sabía que venía por esa parte. Por eso lo pude oír claro ahora, en lo que ellos estaban diciendo, y le doy las razones a los jueces, porque ellos no pueden, con algo que no es original, que es el CD, que se le presentó desde la prueba de nosotros. Pero sí le digo a este San Francisco de Macorís, sí le digo al país y al mundo, que yo no tuve que ver nada con esa guagua, ni de entrega, ni de dinero, y lo vamos a demostrar. Porque vamos a apelar y vamos a presentar todas las pruebas que nosotros tenemos. Porque no es que yo le pueda echar todas las culpas a los abogados, pero yo se lo decía claro, yo tengo pruebas contundentes, esas pruebas había que traer las firmas. ¿Por qué no fue usted capaz de presentar las pruebas contundentes? Ese DVD tenía que ser original, ¿quién tenía que entregarlo? La empresa Telenor tenía que entregarla, porque para eso los abogados fueron a buscar el DVD, pero nunca lo entregaron. Así es que nosotros vamos a apelar este caso, nosotros no vamos a quedar así. Si hay que irse a la Suprema Corte de Justicia, allá nos iremos, pero este caso no puede quedar así.